Muy apreciado amigo, muy apreciada amiga, esta noche cuando nuestros relojes lleguen a las 12, suenen las campanas y muchos fuegos artificiales, rodeen nuestros ambientes, cruzaremos con nuestros familiares y amigos más cercanos, un gran abrazo y les desearemos un feliz año. He querido enviarte este mensaje y he estado pensando que decirte, volverte a decir feliz años, por supuesto es parte de ese aprecio y ese cariño que te tengo, pero quisiera unirme al Papa Benedicto XVI, recordando unas palabras suyas en el libro Jesús de Nazaret, en el que se preguntaba, ¿qué vino a traernos Jesús al mundo? Y respondía, vinos a traernos a Dios. Esa alegría, esa felicidad que deseamos solamente nos la puede dar Dios. Por lo tanto nuestro deseo más profundo tiene que ser tener a Dios en nuestra vida, tener a Dios en nuestros corazones y desear que esas personas a quienes apreciamos y queremos también tengan a Dios. Y vamos a recordar rápidamente esos medios que nos ayudan y que no podemos soltar y que debemos tener en cuenta debemos tener muy presente. Vamos a tomarnos muy en serio este año la lectura de la palabra de Dios. Vamos a buscar nuestras Biblias esta noche. Vamos a ponerlas en un lugar visible, asequible a cada uno de nosotros y vamos a proponernos desde mañana mismo leer un trozo o un capítulo, iniciando por el Nuevo Testamento, de forma personal o de forma familiar, pero vamos a proponernos leer cada día un trozo del Nuevo Testamento. Vamos a procurar buscar la vida de algún santo, física o digital, pero vamos a intentar conocer a un santo este año, conocer su vida, dejarnos estimular por su entrega, por su amor a Dios. Vamos a procurar no olvidarnos de esos 10 minutos exclusivos para Dios. Vamos a dedicarle 10 minutos diarios a Dios en silencio, en recogimiento, para encontrarnos con Él, para dialogar, para poner en sus manos toda nuestra vida, para agradecerle, para pedirle perdón. Procuremos no faltar a misa todos los domingos y hagámoslo con buenas intenciones, con recogimiento, con devoción, con atención, con mucho amor en esa liturgia que Dios nos permite participar. Como somos débiles busquemos la confesión frecuente. El pecado sólo lo vencemos en la medida en que luchamos, pero para luchar con Él hay que reconocerlo. Y la confesión nos ayuda a ser humilde, sencillo. Busquemos este sacramento, no nos alejemos de él. Y como ya decíamos, propongámonos luchar muy seriamente contra el pecado, contra todo pecado, pequeño o grande. Pero estemos atentos y alertas y no nos dejemos dominar. Recordemos esas palabras, por ejemplo, del libro del Génesis, en donde dice que el pecado está a la puerta de nuestra vida, de nuestro corazón. Y las palabras del apóstol San Pedro en su primera carta, el diablo como león rugiente ronda buscando a quien devorar. Estemos atentos, estemos prevenidos. Y luego procuremos amarnos de verdad entre nosotros. Reconozcamos que en mi hermano está Dios. Y procuremos amarle, servirle, ayudarle. Evitemos en la medida de nuestras posibilidades hacer daño a las demás personas. Al contrario, procuremos hacerle el bien. Lo demás llega solo. Es decir, si nosotros de verdad ponemos a Dios en nuestra vida, si nosotros de verdad ponemos a Dios en nuestro corazón, lo vamos a llevar a los demás. Aunque no digamos ninguna palabra, va a salir solo. Y vamos a hacer posible que Dios pueda dar felicidad a las personas que nos rodea, desde la felicidad que tendremos nosotros, teniendo a Dios en nuestro corazón. Desde Dios y buscando a Dios con sinceridad, feliz año 2022. Dios y la Virgen Santísima te bendiga.